¿Estás buscando un programa que con inteligencia artificial te cree de forma automática videos para tus redes sociales? Pues no te preocupes, ya te ayudo. Este es un programa que está realmente increíble, está en la versión beta y te voy a explicar todo para que tú puedas también ya comenzar a usar esta herramienta y comiences a crear videos de forma automática para tus redes sociales sin tú tener que hacer prácticamente nada. Solamente colocar un título, dale continuar y ya te va a generar un video realmente espectacular. Pero antes no se te olvide suscribirte a mi canal que es completamente gratis y te ayudaré un montón con temas de tecnología, también de temas de emprendimiento, temas para crecer en redes sociales y ganar dinero también con ellas. Y si tú en este momento estás queriendo crecer en las redes sociales pero no sabes cómo, pues te voy a dejar por acá, por algún lado de la pantalla, un enlace para que vayas y veas un entrenamiento y veas cómo puedes conseguir 15.000 seguidores en tan solo una semana. Así que ve corriendo allá si tú lo que quieres es crecer de forma rápida en redes sociales. Ahora vamos a ver este programa. ¡Genial! Este programa se llama Quick Talk, es un programa que está en la versión beta. Algo también que me encanta de este programa es que es de un joven, de un chico que apenas tiene 18 años, es un emprendedor realmente imparable, imbatible, que me encanta. Y bueno, esta herramienta está buenísima, no solo porque es un chico de 18 años el dueño CEO de esta herramienta, sino que también es muy buena lo que hace. Ya más adelante te voy a enseñar cómo puedes tú acceder a esta herramienta porque está en la versión beta, en la versión de prueba y pues hay algunas funciones que se van a ir añadiendo cuando ya salga la versión oficial. Pero si así es la beta, no me quiero imaginar cómo va a ser la versión definitiva. Una vez que ya tú ingresas, que tienes el acceso a la versión beta o a la versión ya definitiva, pues te va a aparecer esta pantalla, ¿no? Y acá vas a tener la opción de crear videos largos de entre 8 a 12 minutos de forma automática con la ayuda de la inteligencia artificial, ideal para videos de YouTube. Y los short, pues para TikTok, Reels en Instagram, Reels para Facebook y los short en YouTube. Entonces, vamos para este ejemplo crear un short. Vamos a dar clic acá y vamos a darle en continuar. Acá le vamos a colocar lo que es un título, el título del video, lo que queremos hacer. Entonces, vamos a poner acá tres o cinco. Vamos a colocar cinco empleos que se verán afectados por ahí, por la inteligencia artificial. ¿Ok? Vamos a colocar acá. En este apartado pueden también describir un poco su video. Yo lo voy a dejar así, solamente el título. Es decir, ustedes solamente van a colocar el título acá y se les va a generar un video de forma automática. Selecciono el idioma español. Vean que no le estoy poniendo nada de descripción. Y le voy a dar en continuar. Ahora acá vamos a seleccionar lo que es el estilo del video. Hay diferentes estilos. A medida que, pues, esta versión beta se vaya actualizando, van a ir muchos más. A mí me gusta mucho esta, la primera, que aparece así en letras grandes. Lo selecciono y le voy a dar en continuar. Una vez, esperamos unos segundos. Esto es bastante rápido. Va a depender un poco de lo que es tu internet. Simplemente le vamos a dar en continuar. ¿Ok? Y te va a generar lo que es los clics. Mira, acá está. Clip número uno. ¿Estás pensando cambiar de trabajo? Hoy te muestro los cinco empleos que se verán afectados por la inteligencia artificial. Ya, empecemos. Este es el, como que los cortes, ¿no? Los cambios de escena. Clip, el clip tres, clip cuatro, clip cinco. Inclusive podemos leerlo y podemos modificarlo. Ok, acá si algo no nos gusta. Ok, en el clip tres veamos. Número uno. Cajeros de supermercado. Con la llegada de la inteligencia artificial, los cajeros automáticos serán reemplazados a los humanos en muchas tiendas. Adiós, filas interminables. Interminables. Número dos. Operación de fábrica. Los robots están tomando el control, tal, tal. Y acá podemos cambiar, podemos modificar el texto y también podemos hacer una variación en lo que es el video. Yo en este caso no voy a hacer nada de esto porque esto está, bueno, está genial. O sea, es que no necesita prácticamente nada. Chévere. Ya cuando lo vemos así todo listo, simplemente voy a dar acá. Inclusive pueden añadir otros clics si los desean. Yo no le voy a hacer nada. Voy a dejar solo que todo esto lo haga el programa, la plataforma. Ok. Acá en la versión definitiva vamos a poder inclusive agregar nuestro tono de voz para que salga con nuestra voz. Va a ser muy poderoso. Pero en esta versión todavía no está. Tenemos estas voces que están por defecto. Ok. Estas tenemos de Lucía, de Chica. Este es de Sergio. Ok. Yo voy a seleccionar esta de Sergio y le voy a dar en Continuar. ¿Ya? Y ahora acá simplemente vamos a generar el video. Acá se va a demorar unos minutos porque te está renderizando, te está haciendo el video para que tú simplemente lo descargues y lo subas a tus redes sociales. Se suele demorar un poquito, pues no te preocupes tú tranquilamente. Podrías cerrar esto, lo puedes dejar, puedes ir a hacer otra cosa. Y luego acá en Historial vas a poder tú revisar y descargarte los videos. Yo en este caso ya hice uno para prueba y aquí lo puedes descargar. Si es que no quieres estar esperando hasta que se renderice el video. Puedo venir luego acá y voy a encontrar ya cuando esté listo el video en esta opción. Vamos a esperar unos segundos que me aparezca acá y te muestro. Genial, bueno, luego de un par de minutos, la verdad que se demoró dos, tres minutos, no más. Esto va a depender mucho también de la velocidad de tu internet y del dispositivo que estés usando para hacer esto, ¿no? De eso va a depender la demora, pero es bastante rápido para crear tus videos. Acá ya tiene los cinco empleos que se verán afectados por la inteligencia artificial. Si doy clic acá o acá, voy a poder descargar este video y lo que vamos a hacer es verlo. Y ahí aparece en la opción de descarga. Vamos a verlo por acá y ya tenemos la versión. Vamos a verla y le voy a poner el audio también para que ustedes puedan escucharla. Ok, así que vamos a activarla. Empezamos. Número 1. Cajeros de supermercado. Con la llegada de la inteligencia artificial, los cajeros automáticos se están reemplazando a los humanos en muchas tiendas. Adiós filas interminables. Número 2. Operarios de fábrica. Los robots están tomando el control en el ensamblaje de productos. La precisión y velocidad de la inteligencia artificial supera a los humanos. Número 3. Repartidores. Los drones están cambiando la forma en que se hacen las entregas. Olvídate de esperar al cartero, tu paquete volará hasta tu puerta. Número 4. Personal de limpieza. Los robots aspiradoras y limpiadores automáticos están entrando en los hogares. Ya no tendrás que preocuparte por barrer y trapear. Número 5. Cirujanos. La inteligencia artificial está revolucionando la medicina. Los sistemas de cirugía robótica están realizando procedimientos más precisos y menos invasivos. Así que si estás en alguno de estos empleos, es hora de buscar nuevas habilidades y adaptarte a estos cambios tecnológicos. La inteligencia artificial está aquí para quedarse. Bueno, esto está realmente bueno. Ya vimos, es una versión que a medida que vaya mejorando la versión beta o ya llegue la versión final, hay algunos detallitos. Claro que sí, se pueden mejorar un poco los videos, pero tú los puedes reemplazar por otros a tu gusto. Y algo también que puedo ver acá es la marca de agua en el video, pero es porque es la versión beta. Si ustedes ya tienen la versión definitiva, la versión de pago, que va a ser un pago realmente simbólico para todo el trabajo. Y si te tocara pagar un editor, pues pagaría muchísimo más. Entonces, esto es la función de Quick Talk. Ahora, ¿te gustaría ver cómo poder acceder a ella? Lo que tienes que hacer es tú dejarme un comentario acá si te gustaría poder acceder a esta versión. Y yo te voy a dejar los detalles ahí en los comentarios. Así que, gente, ya saben, interactúen y ahí te voy a dar todo. No se te olvide también suscribirte a este canal, que es completamente gratis y te ayudaré un montón. Y activa la campanita, no se te olvide, para que así YouTube te avise cada vez que suba un video a este canal. Te veo en el próximo. Chao, chao.